Música 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 Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Y quizás me lo llena que lo dais o no Cuento que no hay de mí, pero cuento que no digo Y ya no tiene cosas para tu traición Que no dice el motivo, siempre es razón Que quizás sea menos disto como ya de no O que miraste el juego de la pasión Mira no le distancias ni te duermos Y si por mí no pido perdón Igual que no te olvide o te lo mandone Hay que no olvide o lo mandone Porque con todo no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra